En mi tierra mexicana, en mi cielo sin estrellas, y vaya hombre que se rage a mi mujer y que no se adentra. Donde cortes son sinceras, donde centros son altivas, de azuleanas sensitivas todas hembras, ya de veras. Ay, tierra mía, tan hermosa y tan franía, ay, tierra mía, tan hermosa y tan hermosa y tan hermosa. ¡Anción!